NARRUDIN Esta historia comienza cuando Narrudín llega a un pequeño pueblo en algún lugar lejano, de Medio Oriente. Era la primera vez que estaba en ese pueblo y una multitud se había reunido en un auditorio para escucharlo. Narrudín, que en verdad no sabía qué decir, porque él sabía que nada sabía, se propuso improvisar algo y así intentar salir del atolladero en el que se encontraba. Entró muy seguro y se paró frente a la gente, abrió las manos y dijo, —Supongo que si ustedes están aquí, ya sabrán qué es lo que yo tengo para decirles. La gente dijo, —No, ¿qué es lo que tienes para decirnos? No lo sabemos. Háblanos. Queremos escucharte. Narrudín contestó, —Si ustedes vinieron hasta aquí sin saber qué es lo que yo vengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo. Dicho esto, se levantó y se fue. La gente se quedó sorprendida. Todos habían venido esa mañana para escucharlo y el hombre se iba simplemente diciéndoles eso. Habría sido un fracaso total, si no fuera porque uno de los presentes, nunca falta uno, convengamos, nunca falta uno. Mientras Narrudín se alejaba, dijo en voz alta, —¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! Y como siempre sucede, cuando uno no entiende nada y otro dice, ¡Qué inteligente! Para no sentirse un idiota, uno repite, —¡Sí, claro! ¡Claro! ¡Qué inteligente! Y entonces todos empezaron a repetir, ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! Hasta que uno añadió, —Sí, qué inteligente, pero ¡Qué breve! Y otro agregó, —Tiene la brevedad y la síntesis de los sabios, porque tiene razón. ¿Cómo nosotros vamos a venir acá sin saber siquiera qué venimos a escuchar? —¡Qué estúpidos que hemos sido! ¡Hemos perdido una oportunidad maravillosa! ¡Qué iluminación! ¡Qué sabiduría! ¡Vamos a pedirle a este hombre que dé una nueva conferencia! Entonces fueron a ver a Narrudín nuevamente. La gente había quedado tan asombrado con lo que había pasado en la primera reunión, que algunos habían empezado a decir que el conocimiento de él era demasiado para reunirlo en una sola conferencia. Narrudín dijo, —No, es justo al revés, están equivocados. Mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia, jamás podría dar dos. La gente dijo, —¡Qué humilde! ¡Pero qué humilde es este hombre! Y cuanto más Narrudín insistía en que no tenía nada para decir, con mayor razón la gente insistía en que querían escucharlo una vez más, finalmente, después de mucho empeño, Narrudín accedió a dar una segunda conferencia. Fue así que al día siguiente, el supuesto iluminado regresó al lugar de reunión, donde había más gente aún, pues todos sabían del éxito de la conferencia anterior. Narrudín se paró frente al público e insistió con su técnica. —Supongo que ustedes ya sabrán qué he venido a decirles. La gente estaba avisada para cuidarse de no ofender al maestro con la infantil respuesta de la anterior conferencia. Así que todos dijeron, —¡Sí, claro, maestro, sí! —¡Sí, por supuesto lo sabemos! ¡Por eso hemos venido! Narrudín bajó la cabeza y entonces añadió, —Bueno, si todos saben qué es lo que vengo a decirles, yo no veo la necesidad de repetirlo. Se levantó y se volvió a ir. La gente se quedó estupefacta porque, aunque ahora habían dicho otra cosa, el resultado había sido exactamente el mismo hasta que alguien, otro alguien, siempre hay otro alguien, gritó, —¡Brillante! ¡Brillante! Y cuando todos oyeron que alguien había dicho brillante, el resto comenzó a decir, —¡Sí, claro, este es el complemento de la sabiduría de la conferencia de ayer! ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! ¡Qué sensacional! ¡Qué bárbaro! Hasta que alguien dijo, —¡Sí, pero mucha brevedad! —Bueno, amigo, el hombre tiene capacidad de síntesis, —justificó un tercero. Y enseguida se oyó, —¡Queremos más! ¡Queremos escucharlo más! ¡Queremos que este hombre nos dé más de su sabiduría, por favor! Entonces, una delegación de los notables fue a ver a Nasrudín para pedirle que diera una tercera y definitiva conferencia. Nasrudín dijo que no, que de ninguna manera, que él no tenía conocimiento para dar tres conferencias y que además ya se tenía que volver a su ciudad de origen. La gente le imploró, le suplicó, le pidió una y otra vez, por sus ancestros, por todos los santos, por lo que fuera. Aquella persistencia lo persuadió y finalmente Nasrudín aceptó temblando dar la tercera y definitiva conferencia. Por tercera vez se paró frente al público. Ya eran multitudes. Y les dijo, —¡Supongo que ustedes ya sabrán de qué les voy a hablar! Esta vez, esta vez, esta vez la gente se había puesto de acuerdo. Solo el intendente del pueblo contestaría. El hombre, de primera fila, dijo, —¡Algunos sí y otros no! Pero, en ese momento, un largo silencio estremeció al auditorio. Todos, incluso los jóvenes, siguieron a Nasrudín con la mirada. Entonces el maestro respondió, —¡En ese caso, los que saben, cuéntenle a los que no saben! Nasrudín se levantó y se fue. Se supone que Nasrudín vivió en el siglo XIII, en la región de Ash-Shehir, en Turquía. Se piensa que nació en 1208 y que falleció en 1284. Que fue una especie de maestro, que enseñaba principalmente a través del humor, de la sátira. Esto que acabo de leer, creo que lo que plantea es la falta de pensamiento crítico. Lo cual nos da la pauta que seguimos como en el siglo XIII, en el 1200. Y así comienza hoy, Cosas que no sirven para nada. Hola, hola, hola. Hola, amigas, amigos, escuchadoras, escuchadores. Espero que estén bien. Estoy así como entusiasmado con las lecturas. Me agarra, me agarra, me viene y leo. Y busco y leo. En realidad ya me resulta hasta dudoso si no estoy leyendo para no ver esta realidad que nos sobrepasa. Acá, en Argentina. Voy a seguir con el amigo Giorgio Manganielli de este libro, Centuria. Es, debo admitir que es muy complejo leerlo, sí. Pero justamente es lo que me gusta. Cuanto más rebuscado es, más me gusta leer. Como que uno se mete ahí y empieza a escarbar. Está bueno. Voy a seguir. Este libro es rarísimo. Para mí. Para mí. Bueno. Adelante con los faroles. El señor vestido. Está recorriendo de manera algo anticuada, pero no desprovista de elegancia. Está recorriendo los últimos metros que lo separan de su casa. Su regreso se ha visto demorado por un desagradable chubasco, un pequeño terremoto y rumores de epidemia. Durante el retorno a casa se ha extraviado varias veces, deviado por enormes abismos, edificios desplomados, montones de muertos entregados a las llamas, tableteo de ametralladoras destinado a impedir el saqueo de los templos de la fe, colmados de increíbles tesoros. Ahora lo recuerda con exactitud. Su viaje de vuelta se inició hace al menos varios días, pero mientras esquiva por los pelos una extraña máquina que estalla, descubre que estrecha entre las manos un periódico con una fecha de años atrás y un titular en el que se habla de una guerra gloriosa, que él sabe que hace tiempo que terminó, aunque ignore quien la ganó, pese a que se esfuerza en ser razonable, no consigue encontrar explicaciones satisfactorias para los sentimientos de calma, de dignidad, de satisfacción que experimenta, no cabe duda de que su casa puede haber sido por lo menos afectada. O las epidemias, los terremotos, las incursiones de enemigos, podría haber ocasionado algún daño a sus familiares. Incluso en el caso de que por un capricho del destino, esa zona de la ciudad hubiera quedado al margen de las desgracias que han asolado a aquella que fue su patria, el tiempo no habrá transcurrido en vano y todos, comenzando por él, habrán envejecido, tal vez, alguno. ¿Quién? ¿Habrá muerto? Invocando inútilmente su retorno, acaso imaginándole, a su vez, muerto o moribundo. Una vaga sonrisa concede una fugaz gracia a un rostro más astuto que inteligente. Aunque sus recuerdos sean confusos, él sabe, con certidumbre, que ha llevado a cabo algunas tareas que le habían sido confiadas. Tareas humildes, ya que con frecuencia le confían en cargos sencillos y un poco mortificantes. Ha entregado unos pliegos y cuando, en lugar de la casa a la que iban dirigido, ha encontrado un abismo, ha dejado caer en el abismo los paquetes, las cartas, los billetes a ella dirigidos. Cuando debía esperar respuestas, ha esperado un tiempo razonable. Se ha alejado cuando ha sospechado que una posterior insistencia podía parecer indiscreta. Unas pocas decenas de metros le separan de su casa y ya ha anochecido. El señor saborea las historias que podrán contarse. Y sonríe. Un señor vestido de gris, y que de joven había estudiado alemán, aún no lo ha olvidado del todo y se siente orgulloso de poder descifrar los titulares de los periódicos. Está junto a un teléfono gris. En realidad no existe ningún parentesco entre ambos. Alguien le ha dicho que llame a un determinado número donde le será comunicada una noticia importante que le afecta de cerca. La voz que le daba a ese encargo era sin duda femenina. Si bien un poco ronca, no desagradable, aunque tal vez algo embarazada por una responsabilidad que no consideraba placentera. Él, sin embargo, tiene claro que nada en las palabras de la señora aludía explícitamente a una noticia triste, dramática y funesta, o simplemente deprimente. Ni siquiera puede afirmar con seguridad que la persona en cuestión estuviera al corriente en la mujer, quienquiera que fuese. Desconocía por completo el contenido de la comunicación. Además, si la mujer u otros próximos a ella estuviesen informados de la cosa, carecería de sentido remitirle a otro número. Hasta el momento ha marcado el número cuatro veces, en dos tandas separadas, por un cuarto de hora. No ha respondido nadie. Ahora ha comenzado el segundo cuarto de hora y se pregunta sin aprehensión qué comunicación está reservada. Lleva tiempo sin recibir más correspondencia que folletos publicitarios de gente que le ofrece lavadoras automáticas u opúsculos encaminados a explicarle los beneficios psicofísicos de la fe en el verdadero Dios. Él no es hostil al verdadero Dios, pero desconfía de él. En general, desconfía de todo lo que es verdadero. Y ha intentado ofrecer de sí mismo una imagen de la que sea difícil decir si es verdadera o falsa. No tiene parientes ni amigos cuya pérdida deploraría. En realidad piensa, mientras el cuarto de hora está llegando a su término, que ninguna noticia le concierne, a no ser que le concierne a él o a nadie más. Si la noticia se refiere a él y a otro hombre, otra mujer, un animal, quiere dejar bien claro que es un error, la noticia no le concierne. Por otra parte, es absolutamente improbable que alguien protegido o armado con un teléfono le comunique algo tan pertinente y exclusivo. Sin embargo, él es un hombre disciplinado, obedecerá a la voz femenina y hará girar, supone que inútilmente, el disco del teléfono vestido como él. Es una belleza este cuento, este relato, este manganelli. Amo a manganelli. Es nada, invito a leerlo al señor manganelli. Desde hoy catalogado mi amigo manganelli, mi amigo Giorgio. Esto que leí es del libro Centuria, cien breves novelas río. me gustó, me gustó, me gustó. Bueno, hasta aquí llegué. Nos encontramos en el próximo Cosas que no sirven para nada. Me fui. Por favor, se acerca a mi vida, me gustó, me gustó, mi amor, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, la cosa. Gracias.